Hola, querida gente, querido público, donde quiera que se encuentren, pues aquí haciendo un video porque hemos amanecido con nieve. Entonces yo quiero que usted vea cómo está la nieve. Mire, mire por aquí. Entonces, mire con mucho frío por aquí en este estado de Boston. Qué galán que cayera nieve en nuestros países, ¿verdad? Como en El Salvador, no sé, en la parte de aquí por Aguachapán, donde vi en el lado, Santa Ana y Chalatenango. Era bonito que cayera nieve, ¿verdad? Mire, esa es la forma que se encuentra. Mire, sí, está haciendo sol porque amaneció con mucho sol y eso es lo importante. Para que caliente un poquito también, porque imagínese que cuando está este, que las nubes también se encuentran como oscuras, eso es más tremendo porque el frío es más. Pero mire, ahorita, ahorita, ahorita este, este, hay sol, mire, allá están algunas casas. Pues ustedes saben que aquí las casas, las mayorías son hechas de, de madera. Pues ellos saben porque hicieron esas, esas, este, arquitecturas así, que las casas tenían que ser de, de, de madera. Mire qué bonitos tenían los palos sin ninguna hoja. Mire, 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 mire cómo se ve la naturaleza y por allá están unas casas, mire. Y así son los, los apartamentos aquí, mire, hechos de, de madera y las casas, los techos, por ahorita cubiertos de, de nieve. Y allí, mire, mire, esa es la yarda de aquí, del, de donde yo vivo. Mire, escondida de, de nieve. Pues, bonito es que haga frío, pero también este, ya pasar con mucho frío, también como que le abuse a uno porque tiene que andar cubierto con mucha ropa. Y, bueno, y en El Salvador lo que tiene es que, uno tiene que tener quizás una piscina para, para estarse bañando, duchando allí para no sentir mucho calor. Y entonces, como usted ve, las yardas aquí, mire, se encuentran con muchos árboles. Y los árboles en esta época se quedan secos. El día de ayer fue que cayó nieve, esos árboles estaban, todos estaban de color blanco. Viera qué bonito se miraba, de color blanco. Así es que cuando usted venga a los Estados Unidos y viene a una parte de la, ya sabe que se va a encontrar con este montón de nieve. Imagínese cómo es la naturaleza, ¿verdad? En unas partes cae nieve, en otras hace calor. Bueno, ya Dios lo dejó así, ¿verdad? Entonces, en este estado, lo que se mira en esta época es mucho frío y mucha nieve. Pero sí, como allí le muestro, mira, allá están las casas, mire qué alumbrado se mira, porque Dios siempre es perfecto. El siguiente día, amanece el sol bien brillante. Y bueno, entonces, este, viene la nieve y se va derritiendo más rápido. Pues, ya de Dios tan perfecto es, ¿verdad? Y antes de que caiga la nieve, se pone oscuro, oscuro y a veces hasta llueve. A veces llueve y cae hielo, pero cuando llueve y cae nieve, es bien peligroso porque la, la, la nieve se vuelve como bien lisa. Entonces, es donde uno, este, tiene que tener cuidado. Entonces, este, pues ya le digo, mire, desde aquí, desde la ventana del apartamento, estoy haciendo este video. Vea el techo de ese apartamento, mire, mire cómo está lleno de nieve. Mire, mire que, cómo se mira. Estas son las gradas que va para, para la segunda planta del apartamento. Mire qué bonito se mira. Pues, Dios es maravilloso, ¿verdad? Mire, así es que, cuando usted venga aquí a los Estados Unidos, y viene en la época del frío, ya sabe que se tiene que cubrir mucho. Y tiene que estar allá adentro en la casa con hit, porque no se puede estar allá afuera. Espero que les haya gustado este video. Y que, este, pues, puedan ayudarme con este canal, porque este canal apenas empieza, empieza. Y yo, este, puedo seguirle haciendo este, videos. Espero que les haya gustado. Bendiciones a toda la gente de cualquier lado, de donde estén viendo este video. Se les quiere mucho. Y, bueno, espero que esta familia pueda crecer. Bendiciones. Bye, bye. Take care.